Hola mi gente, muy buenas tardes, les saludo su amiga Rebeca acá con otro pequeño video más espero les guste, que sea de su agrado, pues hoy les traigo un video de una información de un youtuber guatemalteco el cual maltrató, azotó a una niña ahorita el jueves 20 de este mes la verdad que en las redes sociales circula un video donde la niña se fue dentro de un pozo y toda la familia y vecinos se juntaron para rescatarla y nomás saliendo del pozo este joven no sé qué le pasó por su mente, la arroba con un cinto, le dio duro hoy este hombre está preso por maltrato a las niñas y me parece que vivía en la misma casa donde estaban estas niñas, las cuales venían sufriendo maltrato de él y pues por acá les voy a dejar unas imágenes, el canal se llama Ale Batem porque el nombre pues es otro de él, verdad y pues si ustedes quieren buscar, ahí está, él es de Zacatepeque y pues esa es una mala noticia, verdad, porque nuestros niños y niños no tienen por qué estar sufriendo maltratos, más si es de parte de la familia más cercana, ya sea a tíos o quien sea, verdad a veces uno espera que gente que no sea nada de uno pues trate mal a los niños, verdad pero viniendo de la familia como que duele más y esta persona hoy ya está presa como les repito, el canal se llama Ale Batem por si ustedes lo quieren ir a buscar, todo el mundo está pidiendo que esa cuenta sea cerrada que no merece ser un youtuber, que represente un municipio o departamento tan bonito como es Zacatepeque y ustedes por ahí lo van a encontrar, yo les dejo unas imágenes de este hombre, verdad que la verdad nos tiene a todos muy enfurecidos por lo que hizo porque si ustedes buscan, por ahí está el video donde él le pegó a la niña delante de toda la gente que la rescató del pozo y pobrecita la niña, la verdad que el video es horrible y no se puede pasar por lo mismo, verdad, pero si está circulando en algunas redes por ahí, a YouTube no se puede subir entonces yo solo les conseguí imágenes de este hombre para que ustedes lo vean muchísimas gracias por su apoyo, si te gustan mis videos dale like, si no estás suscrito pues suscríbete yo te lo agradeceré infinitamente, gracias 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 por ver el video.